Hermano del alma Vengo a cantar La melodía de un chamamé Sencillos versos para expresar Sincero afecto desde mi ser Carlitos Alberto, Estriga, Rivia En la Eteba, gente de ley Fue correntino de doble estirpe Chamamécero y envareter Sos un andante de mil caminos Hombre bohemio y trovador Llevas en andas con tu destino Dando de ti todo lo mejor Eres gran poeta de nuestro canto De nuestra música guaraní Que vas pintando con sus encantos La tierra ganja del Tarahui Amigo dilecto de muchos años En los tiempos tonosos Tantos que hacer Bellos poemas que se han plasmado Con pura esencia del chamamé Carlitos Alberto, Estriga, Rivia En la Eteba, gente de ley Fue correntino de doble estirpe Chamamécero y envareter Sos un andante de mil caminos Hombre bohemio y trovador Llevas en andas con tu destino Dando de ti todo lo mejor Eres gran poeta de nuestro canto De nuestra música guaraní Que vas pintando con sus encantos La tierra gaucha del Tarahui La tierra gaucha del Tarahui Que vas pintar con sus encantos Que vas pintando con sus encantos La tierra gaucha del Tarahui Que vas pintar con sus encantos